Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que tengamos al principio de la conversación? Mad Mary. Mad Mary. Pregunto siempre a mis invitadas la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues yo le tengo un poco de respeto, la verdad. Me gusta mucho estar cerca, me gusta la playa, el sonido del mar, pero por alguna razón le tengo respeto, un poco de miedo. Me gusta estar enfrente, pero me suele costar entrar en el mar. Si te quedas en la orilla, mirando al horizonte, ese momento que hemos vivido todos, viendo cómo se pone el sol, ¿qué piensas? Visualiza esa imagen. Pues siempre, a mí me gusta mucho mirar, mirar al infinito, mirar las puestas de sol. Siempre asocio esos momentos con la vida, con el final de la vida, con lo pequeñitos que somos los seres humanos en este universo y lo insignificantes. ¿A veces piensas en la muerte, en lo que hay después de la vida? Lo que hay después no, pienso en la muerte. ¿Ah, sí? Sí, no creo en la vida después de la muerte. Creo que morimos, o sea, que más vale que hagamos en vida. ¿Y tienes miedo a ese momento o no? ¿O no lo piensas? ¿No entran tus planes? Sí, sí. Lo pienso bastante. Lo que pasa es que es algo contra lo que he luchado mucho, ¿no? A mí me inmoviliza siempre la muerte. Entonces tengo que hacer un trabajo enorme para ponerme en movimiento, porque el hecho de saber que todos vamos a morir a veces me ha paralizado. Te va a poner un sonido que seguro que te va a poner en movimiento, que no es ni una canción, ni una película, ni una nana, no es nada de eso. Y sin embargo, creo que es un sonido que a ti te activa el corazón. ¿Cómo sabes tú, Bel? ¿Qué te pasa con los caballos? No lo sé. Para mí montar a caballo es libertad. El contacto con un animal tan inteligente, tan sensitivo, hay una conexión con la vida justo, donde no tengo que pensar. Es como si copensaran con el caballo. Una relación maravillosa. ¿Y esto te pasa desde pequeña? O sea, ¿cómo llega a tu vida un caballo? ¿Cómo llegan a tu vida los caballos? A los 12 años, recuerdo que estábamos en el paular y de repente vi unos caballos y le dije a mi madre, quiero montar a caballo. Antes de montar a caballo, pidió si me podían dar una clase y empezó ahí. Empezó, no sé, vi correr a los caballos y me pareció que eran libres, que había algo que yo no entendía de lo que era la libertad, que ellos sí. Ah, sí. ¿Y montas habitualmente? Sí. Sí. ¿Los cuidas? No. ¿Cuándo has dicho un animal tan inteligente, en qué te demuestra un caballo que lo es? Puf. Que no los cuidas. Quiero decir, ya que no vas todos los días a la cuadra a dar los de comer, no tienes un caballo. Yo no tengo un caballo. Sí, los monto y los desmonto, pero no tengo caballo. Sí, sí. No lo sé, se nota. Son animales sensitivos, animales que te intuyen, con los cuales te puedes comunicar con gestos a veces o indicándoles. Es evidente que aprenden todo lo que nosotros les enseñamos, o sea, que entienden mucho más ellos de nosotros que nosotros de ellos. Cuando has dicho, me enseñaron, siendo tan chiquitina, 12 años, prácticamente una niña, un concepto de libertad que yo no había descubierto hasta ese momento, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué tipo de niña eras o cómo te reconoces ahora como niña pensando que un caballo te dio esa sensación? Pues supongo que tiene que ver con la muerte. Yo supe de la muerte muy temprano, por mi experiencia, por el exilio. Entonces siempre asumí que había algo que terminaba. Y encontré cierta despreocupación en ese correr por la pradera de los caballos, como otro significado de la vida donde no se planteaban si existía la muerte o no. Sencillamente vivían un estar presente que yo en ese momento todavía estaba lidiando con un duelo muy cercano. Bueno, aún no sabemos quién es esta Mad Mary, pero ahora sí que te voy a poner una película. Te voy a poner una película que... y me vas a contar qué te vincula a este personaje. ¿Tú crees que existe ese lugar, Totó? Debe existir. No se puede ir hasta allí en ningún barco, ni en tren. Es un lugar muy apartado. Más allá de la luna y del cielo estrellado. Más allá de la luna y del cielo, There's a land that I heard of Once in a lullaby Somewhere over the rainbow Skies are blue And the dreams that you dare to dream Really do come true ¿Dónde te lleva esta canción y este fragmento de película del Mago de Oz? Pues recuerdo que había un conocido de mi madre Yo siempre sentía, era una chica bastante solitaria No tenía muchos amigos Estaba mi hermano, mi hermana Y para mí la realidad siempre fue muy dura Y encontré en el cine Un mundo ideal Donde los sueños se podían hacer realidad Entonces recuerdo que este amigo me dijo Te voy a llevar al cine Y la película empezó en blanco y negro Y de repente cuando empezó todo a volverse de arco iris Y todo lleno de color Dije, este es el mundo ideal Existe, yo era muy pequeña O sea, existe un lugar que no es esta realidad terrible A la que me tengo que enfrentar todos los días Y existe un lugar Entonces para mí esta película Y ese lugar Que para mí en ese momento se convirtió el cine El cine era ese lugar Ideal donde yo podía no pensar Si, 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 si ¿Por qué la actriz María Boto se ha puesto Madmery de pseudónimo? Porque estoy como una cabra Porque siempre lo he identificado conmigo Estoy de pequeña Ahora estamos empezando a decir Esta asociación de loca con las mujeres Pero de pequeña siempre me decían Estás loquita No mi madre Mi madre nunca hizo esa asociación Pero en el colegio Estás muy loca tú Estás muy loca ¿Y qué hacías? ¿O qué les hacía decir eso? ¿Era porque has dicho que eras una niña solitaria? ¿Porque te relacionabas poco con los demás? ¿Porque tenías tus ideas? ¿Porque soñabas con caballos? Primero, por ejemplo Me pasaba cantando esta canción Me pasaba cantando esta canción Cuando era chiquitita Iba por los pasillos cantando Esta canción precisamente Entonces siempre iba tarareando Silbando Cuando era pequeñita Me decían que las niñas no silbaban Y yo silbo Pero que aparte Me paso mosqueando a todo el mundo Con mi silbido Entonces hacía cosas que se suponía Que no debía hacer Entonces supongo que por eso ¿Tú eras tímida? Sí, siempre lo sé ¿Eras tímida? Bueno, soy un poco ¿Sigues siendo tímida? Mira, bueno Los oyentes que nos han seguido desde el principio Al oír María Voto Habrán relacionado esa primera parte de la entrevista Con la desaparición de tu padre Una de las víctimas de la dictadura argentina Cuando entrevistamos a Cristina Rota Tu madre Ella ya nos contó Cómo fue el desembarco en Madrid Con tu hermano y contigo Y embarazada de tu hermana pequeña Y cómo se vivió en esa casa Donde luego tu hermano Juan Diego Voto Nos contaba Estuvimos en un montón de casas En San Blas En Prosperidad Por fin nos instalamos en Santa Ana O sea que todo eso ya los oyentes ya lo saben Así que voy a intentar descubrir con María Voto Una faceta que nadie o casi nadie conoce Que a nosotras nos ha alucinado descubrir Aparte de los caballos Aparte del Mago de Oz Lo que sí que no nos esperábamos con la documentación Era encontrarnos con este festival ¿Esto lo reconoces? ¿Esto lo reconoces? Vale, tu afición alucinante por el baloncesto Que es vos que nace en el rameo de maestros Con el Estudiantes Aquí es cuando ganó el Estudiantes la Copa del Rey Que fue fiesta en el instituto Que fuimos a bañarnos a la Fuente de los Delfines Exactamente ¿Te acuerdas? Me acuerdo ¿Te acuerdas de eso? ¿Es ahí cuando nace tu afición por el baloncesto? A mí me gustaba mucho el fútbol Pero nunca me dejaban jugar Y cuando llegué al Ramiro Tampoco me dejaron mucho jugar Pero encontré un deporte Donde las mujeres éramos mucho mejor recibidas Que en el fútbol En ese momento Y había pocas chicas en el Ramiro Porque fue un instituto y un colegio público Solo de chicos Hasta prácticamente Pues igual unos años antes de que tú entraras a estudiar ahí Exactamente Entonces a partir de ahí Y justo fue la época Donde Donde Magic Johnson Empezó a brillar Después llegó la River Michael Jordan O sea, fue el momento Donde empezó a verse baloncesto En la NBA En España Y ahí me enganché ya ¿Tú verás de las que por ejemplo Se ha dormido muchas veces Con sonidos parecidos a estos? Vamos a ver ese balón Ese balón Ese balón Ese balón Ese balón Para Michael Jordan 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 Canasta Vaya canasta Que ha conseguido Michael Jordan 86-85 Que le ha marcado 35-34-33-32 segundos Le ha robado Jordan Le ha robado Jordan Le ha robado Jordan ¿Qué hace para ti el baloncesto María Boto? Te desconecta Te desconecta y te conecta ¿Qué? ¿Qué? No lo puedo explicar No lo puedo explicar Me parece Me parece un juego maravilloso Ver a los jugadores de baloncesto Ver a Michael Jordan Ver a Isaias Y a Thomas Que ahora no cae muy bien Pero que yo me aficioné Con los Detroit Pistons también No sé Hay una plasticidad maravillosa Y tienen que jugar en equipo Aunque ahora se insista Hay mucho en las grandes estrellas Es un juego de equipo Donde cada individuo Tiene que aportar Entonces me gusta mucho Cuando Sobre todo ahora Me gusta mucho más El baloncesto europeo Porque sigue teniendo ese espíritu ¿Te ha ayudado en la interpretación? El mundo del baloncesto Esto que dices De el sentido de jugar en equipo Yo lo aplico Bueno, yo lo aplico mucho Porque sí que creo que es importante ¿No? En una película Cuando un equipo O un grupo de actores Se entiende mucho Eso se nota después Tienes casi Tienes casi 30 películas O más de 30 películas Nosotros Te descubrimos En celos Y luego En soldados de salamina Y luego Te hemos visto en el teatro Y tienes por estrenar Ahora un par de series De las que Quiero que hablemos Pero lo que sí que Nos ha dejado Estuvefactas También descubriendo Quién es María Boto Yo citaba antes La palabra festival Y lo citaba bien Creo Nos hemos ido a lo del festival De cuando el estudiante Ganó la copa del rey Pero es que hay otro Todavía más alucinante Que es el de Viña del Mar ¿Es una leyenda O es verdad Que tú participaste En el festival Viña del Mar En el año 94? Yo quedé segunda Quedaste segunda Efectivamente El festival arrancaba así Viña del Mar Sale al mundo Viña en alas Del festival Y tenía un jurado Alucinante Viña en alas Del festival Ahora acompáñenme Desde Venezuela Esta noche Vamos a compartir Este escenario Para saludar Al mundo internacional De la música Y con esta característica Saludar A nuestro jurado Festival Recibamos A Miguel Ríos Alejandro Sanz Recibamos Al gran Carlos Narea Paulina Rubio También Vamos a ver Entonces María Boto ¿Qué hacías tú En el festival Viña del Mar En Chile? En el año 94 Cantando una canción Que se llama Tierra de Nadie Que no hemos sido Capaces de encontrar Pero la hemos buscado Hasta debajo De las piedras Y encima Quedas segunda Sí, sí Es uno de los festivales De música Vamos De música latina El más importante Del mundo Entonces ¿Qué pasó María Boto? Que encima dices Que eras tímida Pues yo cantaba Cantaba una canción De Janis Joplin En una En una cervecería Bueno era Como de repente Fue como un complejo Que había de todo Y había espectáculos Y tal Y me vieron Entonces se pusieron En contacto conmigo Y mandaron Como una demo A México Entonces México Dio el ok Que me fuera para México Y que querían grabar Un disco Y ahí estuve Como unos seis meses ¿Pero fuiste sola? Sí Eras vintañera Por ahí Diecinueve Dieciocho años Diecinueve por ahí Ahí estuve seis meses Y de repente Me dijeron Nos vamos a Viña del Mar Y digo Perdona Y me dicen Sí Vas a ser Vas a Como se dice eso Cuando vas representando Vas a representar a España Dije Pero Y fui representando a España Con esa canción Tierra de nadie Pero que esa canción No la hemos conseguido encontrar Es de amor ¿Cómo es? Había Era sobre la Sobre la guerra De De Bosnia Era Algo así como Voló la paz Sin avisar Rasgando el cielo Quebrando el suelo Dejando odio Y guerra atrás Y hablaba de dos enamorados Hubo una foto Una noticia De dos Uno era bosnio Y el otro era ¿Cómo era? De Serbia De Serbia Y se unieron Querían cruzar el puente Y los acribillaron Justo en medio Y murieron en medio Del puente Pero querían escapar Y entonces la canción Iba sobre Sobre estos dos amantes Que Sorprendente ¿No? Que estemos hablando Hoy Que hay una guerra más De aquella canción Que te hizo quedar segunda En el festival Viña del Mar Que hablaba precisamente De otra guerra María Tú te has comprometido mucho Siempre con todas las causas Es verdad que igual Una cara que relacionamos más Con la denuncia Con el no a la guerra Pero tú estás en todas también ¿Qué has hecho esta mañana Cuando te has levantado Y has visto Que hay una guerra más La de Ucrania Que empieza Una guerra más Hombre Hacer, hacer ¿Qué has pensado? Pues Que Tenemos que tener mucho cuidado Primero que Que estoy completamente En contra De De la invasión de Rusia En En Ucrania Creo que Que Hay que buscar Todavía el diálogo Hay que Hay que Buscar Todas las vías Posibles Pero Pero Lo primero Condenar El ataque de Rusia ¿Qué preocupa? Hombre Estamos hablando De una De una potencia Con armas nocteares Y Y si entra Estados Unidos Que también Tiene Tiene Intereses Económicos Podemos estar Hablando De una Tercera Guerra Mundial No No Es ninguna Tontería Lo que está Pasando Que Creo que Hay Muchos Intereses Económicos Y No se Puede Invadir Un país Soberano Bueno Decía Hace un ratito Que Tenías cosas Por estrenar Tienes Malnacidos Tienes Código Emperador Que va a Málaga Me parece Código Emperador Que es un thriller Es un thriller Es película Y Malnacidos Es peli También No son serios Son pelis El Código Emperador La haces con Luis Tosar Con Luis Tosar Sí Y Qué esperas De esta película De este thriller Que se estreara en Málaga Pues es un thriller De suspense Sobre El poder En la sombra Los poderes Que están En la sombra Es una película Muy 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 Interesante A mí Yo creo Que es Muy necesaria Sobre Sobre Todos los Tejes y manejes En la En el poder Es española No solo es española Está ambientada aquí en España Sí, sí, sí No a nivel europeo Y luego tienes Hassel Hassel ¿Esto? ¿Ajetreo? ¿Esto es peli también? Esto es una peli Que rodé en Filadelfia Que se estrena en junio Con Adam Sandler Y Robert Duvall Y Queen Latifah Y mi hijo hace Lo hace Juan Chorlán Gómez Que ahora está jugando En Utah El que hace de tu hijo Exactamente Que es un jugador De baloncesto Y la película Bado sobre baloncesto Sí ¿Ah, sí? Sí Sí, sí Bueno Has dicho Que cantabas A Denis Joplin Te hemos traído También un tema Que yo creo Que es El tuyo No nos hemos perdido A una cantante No nos hemos perdido A una cantante María Otto Aunque te hemos visto Cantar esta canción No, claro Jani Joplin Nos hemos perdido No, pero No nos hemos perdido Aunque cantas Pero te conocemos Por tu trayectoria Como actriz ¿No crees que Después de lo de Viña del Mar Igual tendrías que haber Ido por ese camino Y entonces ahora tendríamos No sé Yo qué sé No lo sé Puede ser Porque cantas increíble Con lo tímida Que te parece Yo te he visto Cantar esta canción En un escenario Es alucinante Muchas gracias No lo sé Yo soy actriz Porque tengo mucha dificultad En la realidad Quiero decir Tengo amigos No vayas a pensar Pero 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 me cuesta Me cuesta bastante Me cuesta bastante Relacionarme Tengo dificultades Necesito estar muy segura Muy Muy Contenida Por eso soy actriz Porque necesito Ser otras personas Y me pasaba lo mismo Con la canción ¿No? En el escenario Uno puede ser otra cosa Que no es uno Y puede volar Y puede Y puede ser dos mil cosas Por eso soy actriz ¿Con quién quieres estar en un faro? María votó Tiene que ser una persona O puedo O puedo Elegir Puedes elegir Lo que quieras O sea Es La imaginación Es verdaderamente libre Así que eso es lo que os pedimos Cuando Os invitamos a que estéis en un faro Con Con lo que queráis Con quien queráis Y como Queráis soñar Pues Me gustaría estar con Todas las personas A las que he querido De mis afectos Y a las que quiero Muchas gracias Por habernos acompañado En el faro Qué bella Entrevista Me has hecho Así te lo digo One time To one woman And that'll be the end of the road I know you got more tears Than dead man So come on Come on Come on Come on Come on And cry I cry Cry Begui Begui ¡Gracias!